¡Hola! Soy Adrián Vargas y les doy la bienvenida a Yo lo cuento. En este episodio les voy a contar dos fábulas. La rana y el escorpión es la primera de ellas. En esta fábula se trata de enseñar que no se pueden cambiar a las personas. Es decir, cada uno es como es y eso muy difícilmente podrá cambiar. Ir en contra de nuestra naturaleza es prácticamente imposible. Muchas veces nos podemos engañar nosotros mismos pensando en que las personas podrían ser diferentes. Pero eso puede provocar que salgamos lastimados. La segunda fábula es la del burro y el tigre. El mensaje de esta fábula es una lección de vida. Puede aplicar para cualquier aspecto de la misma. Espero que su moraleja les sirva para aplicarla en su vida. Hoy en día les será muy útil. Quiero agradecer a todas las personas que me están siguiendo en mis redes sociales, en el podcast y suscribiéndose al canal de YouTube. Los invito a compartir mi contenido en sus redes para llegar a más personas y que puedan disfrutar del contenido. Los invito también a que si tienen alguna fábula, leyenda, historia o cuento que les gustaría escuchar en el programa, me lo hagan saber en mis redes. No olviden darle seguir aquí en el podcast y canificar el programa. ¡Vamos! Yo lo cuento. La rana y el escorpión Hace mucho tiempo, sentada en la orilla de un río, posaba apaciblemente una rana, cuando de pronto se le acercó un escorpión, el cual le preguntó de una forma muy amable. Saludos, mi querida amiga rana. Necesito pasar a la otra orilla del río. ¿Puedes ayudarme a cruzar? Tal vez puedas llevarme en tu espalda. La rana, muy sorprendida, le respondió. ¿Que te lleve en mi espalda? ¡No pensarlo! Si te llevo sobre mi espalda, seguro sacarás tu anijón. Me picarás y me matarás. Por lo tanto, no me arriesgaré. El escorpión discrepó y le dijo. ¿Cómo se te puede ocurrir, mi querida amiga? Date cuenta que, si te pincho con mi aguijón y mueres, te hundirás en el agua. Y yo también me ahogaré, porque no sé nadar. Esta observación hizo pensar a la rana y se dijo a sí misma. El escorpión tiene razón. Si me pica a la mitad del río, nos ahogamos los dos. Es imposible que lo haga, pues también perderá la vida. Y entonces, la rana le dijo al escorpión. Lo he pensado y tienes razón. Te voy a ayudar a llegar hasta la otra orilla del río. El escorpión subió sobre la espalda de la rana y empezaron a cruzar el río. Pero justo cuando habían llegado a la mitad del trayecto, el escorpión picó mortalmente a la rana con su aguijón. La rana y el escorpión comenzaron a hundirse y mientras se ahogaban, la moribunda rana sacó fuerzas para preguntarle al escorpión. ¿Por qué lo has hecho? Si tú también vas a morir. El escorpión la miró y le respondió. Lo siento, rana. No he podido evitarlo. No pude evitar mi naturaleza. Así soy. Y así, desaparecieron los dos para siempre. Bajo las aguas del río. Moraleja. Ten cuidado. Así como el escorpión, hay personas que no pueden cambiar lo que son. No confíes de las buenas intenciones de aquellos que no pueden cambiar su naturaleza. El burro y el tigre. En una ocasión se encontraron un burro y un tigre. Sí, aunque no lo crean, eso pasó. El burro se acercó al tigre y le dijo. El pasto es azul. El tigre lo miró y le respondió. No. El pasto es verde. Esto provocó tremenda discusión entre los dos, pues el burro aseguraba que el pasto era azul, mientras que el tigre no podía entender tal afirmación, pues claramente el pasto es verde. Al calentarse tanto la discusión, decidieron acudir ante el rey de la selva, el león, para que aclarara la situación. Antes de llegar al trono del león, el burro empezó a gritar. ¡Su Altenza! ¿Verdad que el pasto es azul? El león le respondió. Cierto. El pasto es azul. El burro apresurado continuó. El tigre no está de acuerdo conmigo. Y me contradice y eso me molesta. Por favor, ¡castígalo! Ante esto, el león hizo una declaración. El tigre será castigado con cinco años de silencio. El burro saltó de alegría y siguió su camino, feliz y repitiendo. ¡El pasto es azul! ¡El pasto es azul! El tigre no tuvo alternativa y aceptó su castigo. Pero antes le preguntó al león. Su majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, los dos sabemos que el pasto es verde. El león le respondió. Tienes razón. El pasto es verde. A lo que el tigre le pregunta. Entonces, ¿por qué me castigas? No lo entiendo. A lo que el león responde. Eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda su tiempo discutiendo con un burro necio. Y encima, venga a molestarme a mí con esa pregunta. La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático. Al que no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido. Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tranquilidad valen más. Música Música Gracias por ver el video.